Hoy es viernes, día del amadísimo Arcángel Uriel. Por supuesto que es el Arcángel de la abundancia, de la prosperidad económica, de las pruebas difíciles, el Arcángel del conocimiento. Así que hoy, además de desearte un viernes pletórico de abundancia, de prosperidad y que todo aquello que requieres y necesites de manera material llegue a ti, de manera abundante, de manera constante, de fuentes esperadas, de fuentes inesperadas, siempre en armonía y para tu más alto bien y declara hecho está. El mensaje de hoy del Divino Arcángel Uriel representa lo siguiente. Si estás pasando un dolor, si estás pasando una prueba complicada, pregúntate si estás sufriendo por cosas que te están pasando directamente a ti o si estás repitiendo muy probablemente algún patrón que ya viviste en la niñez. A veces repetimos por lealtad situaciones que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos y no nos damos cuenta que las estamos trayendo a nuestro presente en forma de miedos, en forma de inseguridades, en forma de dolor. Así que hoy, obsérvate, abrázate, sana tu corazón y quédate en la tranquilidad de que la Divina Presencia de Uriel te está ayudando a atravesar esas pruebas, pero sobre todo te está ayudando a manejar que sean tus propios sentimientos y que puedas sanar las heridas desde la raíz. Te dejo un beso enorme. Recuerda que nos vemos todos los martes en Martes de Ángeles en Universo Unicable, 7.40 de la mañana. Comparte este video. Besitos. Besitos. Besitos.